Quiero presentarles a ustedes un video del señor Leopoldo López, un demócrata aquí en los Estados Unidos, que habla sobre la gran importancia de la tercerización y que esta no se pierda en México. Ahí les va, esto es lo que dice Leopoldo López, demócrata norteamericano, sobre lo que Napoleón Gómez Urrutia está intentando destruir en nuestro país, lo que le quitaría a México la flexibilidad en la economía dentro de las empresas, tanto nacionales, en todos sus niveles, como extranjeras de todos los países. Habla Leopoldo. Buenos días. El Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas y nuestra iniciativa IQ Latino ha venido observando y estudiando con mucho detalle la importancia de la relación comercial y económica que se ha construido a lo largo de estas décadas entre Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, un elemento importante en la relación entre Estados Unidos y México ha sido que estos acuerdos comerciales y económicos, este movimiento de capital y este intercambio comercial tan dinámico, de magnitudes tan fabulosa, ha permitido a la economía mexicana sostener niveles de crecimiento y a su vez generar puestos de trabajo que han regularizado la situación migratoria entre ambos países. Por tanto, apostar a todo aquello que fortalezca esa relación, pero que sobre todo dinamice la oportunidad de empleo en México, es importante para los Estados Unidos, es importante para los mexicanos. En ese sentido, tenemos por un lado las relaciones permanentes, estables, de trabajo que se enmarcan en la legislación ordinaria que rige la relación laboral en México y en cualquier otra economía que forma parte del mercado norteamericano. Pero también tenemos este elemento, este factor dinamizante de la economía, que es la tercerización, el outsourcing, que permite a empresas especializadas reclutar, consolidar el personal que requieren estas inversiones transnacionales o multinacionales para operar de un mercado a otro con la agilidad, la certeza jurídica y, ¿por qué no decirlo?, el dinamismo económico, la competitividad, la rentabilidad que exigen estos actores económicos para operar en mercados que son ciertamente complejos, porque se trata de moverse de una jurisdicción a otra, en donde este elemento de la tercerización, el outsourcing, la contratación de equipos de trabajo a través de personas o empresas especializadas en este campo puede ser sin duda alguna y debe seguir siendo un elemento fundamental para apoyar el crecimiento económico y el crecimiento del empleo en México, pero también para facilitar que estos flujos de inversión que se mueven en este espacio de Norteamérica puedan operar con toda la seguridad y la certeza que requieren. Ese es un comentario que hacemos a efecto de que los legisladores de México entiendan lo importante que es hacer cosas que fortalezcan, dinamicen esta significativa, crítica y relevante relación entre los Estados Unidos, Canadá y México en el marco de los acuerdos comerciales, y sobre todo facilitar, apoyar todo aquello que conduzca a la generación de formas de empleo que por la vía de la tercerización y el outsourcing crean mejores condiciones para la operación de estos capitales y a su vez oportunidades para mexicanos que están hoy en día, gracias a la outsourcing y a la tercerización, viendo realizados sus sueños y sus expectativas laborales en el país. Bueno, aquí estamos escuchando, estamos escuchando la voz de Leopoldo Martínez que al frente de este centro de estudios, de todo lo que tendría que ser esta dinamización de la economía en América Latina, está advirtiendo, y está diciendo ahora, está diciendo mucho, se me está yendo ahí la música, no sé por qué, mucho de lo que le podría quitar dinamismo a la economía mexicana, mucho de lo que le podría quitar dinamismo a la economía mexicana, tiene que ver con que siga adelante esta idea de Napoleón González Urrutia, de que se cancele la tercerización en nuestro país. Yo pienso que si ha habido acciones irresponsables en esta cuarta transformación, esta es una de las más importantes. Empresas norteamericanas, aquí en los Estados Unidos, basan el dinamismo de sus economías, estas empresas, en que le dejan a la tercerización la administración del capital humano, en todas sus formas, en antigüedad, en jubilaciones, en prestaciones de salud, de educación, de fomento de sus mayores habilidades, de todo. Y aquí, un señor que estuvo prófugo de la justicia en México, quiere cambiar las reglas para el beneficio de un sindicato patito, que está representando desde que regresó del exilio, luego de haber sido perseguido por ratero. Esto es lo que está pasando en la cuarta transformación, y esperamos que esto no avance por el bien de México.